cordial saludo en esta oportunidad hablaremos de la participación social en colombia participación ciudadana de acuerdo a las normas vigentes entonces en la unidad profundizaremos acerca de cuáles son las normas que rigen quiénes son los referentes que nos apoyan o nos ordenan o nos organizan controlan vigilan administran los servicios de salud y de qué manera podemos hacer parte de la construcción de un mejor país a través de los servicios de salud hablaremos de mencionaremos algunos apartes por ejemplo el artículo 270 de la constitución política de colombia entonces dice de memoria la ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que es lo que estamos buscando nosotros que se cumpla en los diversos niveles administrativos y los resultados qué quiere decir 270 de la constitución recuerde vamos a vigilar que qué dice la ley conocerla primero que la gente la esté cumpliendo eso está muy bien pensemos en que todos la cumplen pero además cuáles son los resultados o si no cambiamos la ley en unidades anteriores vimos la manera en que la ciudadanía puede cambiar una ley puede como decimos tumbar una ley o sacarla adelante bueno veremos qué es una política pública tal vez hayan escuchado en las noticias lo que sucede es que en colombia tenemos que cambiar la política agraria la política pública la política de jóvenes la política de mujeres etcétera la política pública es una política específica específica que rige un tema específico sí y que digamos que organiza los proyectos y actividades del estado diseñados para que sean gestionados a través de un gobierno esto hacen entender y una administración pública con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad esa es la política pública para qué para un tema específico la política pública de mujeres política pública de niños política pública pública de adulto mayor política pública pública de deportes de salud en este caso etcétera 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 resolución 2063 de 2017 bueno qué más veremos la participación social en colombia que está consagrada en la constitución en qué artículos por ejemplo en el 1 en el 2 en el 40 en el 45 en el 55 en el 68 en el 78 en el 78 etcétera ustedes sabrán que por las canas ya no tengo tan buena memoria la edad no entonces conocer la constitución ver que realmente no es una carta que solamente la deberían conocer los políticos sino que tú y yo como ciudadanos tenemos que conocerla al menos lo que nos compete todo nos compete pero lo que nos interesa en determinado momento y la salud es un interés de todos de acuerdo bueno por último veremos cómo se está administrando la salud cómo se administra la participación social en salud quién lo hace digamos en colombia al ministerio de salud en bogotá la secretaría distrital de salud hay varios distritos a nivel nacional sí pero a nivel mundial a pues la organización mundial de la salud a que importante y alguien más por ejemplo la organización panamericana de la salud bien es muy fácil que ustedes profundicen la información en vía internet verdad eso es lo que veremos en esta unidad es muy sencillo hay una cantidad de letras de leyes de decretos de resoluciones sancionatorias derogatorias pero al final los beneficiados son ustedes y somos nosotros conozcamos la manera en que podemos participar tenemos participación ciudadana participación social en salud en colombia de acuerdo a la norma nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias